A todos los artistas que quieras escuchar, Mi Bar El Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Bueno mi gente de Mi Bar El Magazine, esta noche de lanzamiento, las mujeres se tomaron el escenario, siguen llegando los talentos, aquí tenemos a esta hermosa mujer, Alexa Buya, Alexa bienvenida. Muy buenas noches, feliz y contenta de estar otra vez acá en Mezcal Cantina con Mi Bar El Magazine. Mi Bar El Magazine es tu casa, y Mezcal ni lo digamos, acá bienvenida siempre, bueno Alexa vamos a contarle a nuestros televidentes proyectos en que andamos, en que estamos. Bueno ahorita se, pues ya salió hace poquito una canción que se llama La Dueña de su Cama, estoy en lanzamiento, la hice aquí la edición pasada y bueno estamos trabajando con esa canción, ahorita se viene el video y bueno poco a poco vamos surgiendo. Bueno Alexa y como dice ese pedacito de esa canción, a ver cuéntanos. Andas diciendo por ahí, que eres su amante, que él no quiere saber de mí, ni un solo instante, que junto a ti él es feliz, y que hace tiempo lo perdí. Sí, y lo dejo ahí para que lo escuchen en todas las plataformas. Espectacular señores y señores, y para despedirnos vamos Alexa a recordarle a nuestros televidentes todas tus redes sociales para que te sigan ya mismo. Claro que sí, en Facebook me pueden encontrar como Alexa Buya Sánchez, en mi fanpage pues Alexa Buya Cantante, Instagram Alexa Buya 25 Oficial, y en todas las plataformas para que escuchen mi canción, La Dueña de su Cama, La Traición se Paga y yo fui una ilusa como Alexa Buya Sánchez. Señoras y señores, en esta edición número 21, en Nibera Magazine, Alexa Buya, chao, chao. Gracias por ver el video.